Aplausos Señoras y señores, buenas noches. Palacio de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete de Ministros de Estado. Aplausos Seguidamente se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas de la 053 a la 070-2014-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores Ministros de Estado, y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resoluciones supremas de la número 053-2014-PCM a la 070-2014-PCM. Lima, 24 de febrero de 2014. Vistas las renuncias que a los cargos de Ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia como Ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señora Eda Adriana Rivas Franchini, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el despacho de Defensa. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Walter Jorge Albán Peralta, en el despacho de Interior. Señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jaime Saavedra Chandudí, en el despacho de Educación. Señora Midori Musme Cristina Dejavich Rospigliosi, en el despacho de Salud. Señor Milton Martín Fongese, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Teresa Nancy Laos Cáceres, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Gladys Mónica Triveño Chang Han, en el despacho de la Producción. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, en el despacho de Energía y Minas. Señora... Señor, perdón. Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor René Gelber Cornejo Díaz, en el despacho de Vivienda y Construcción y Sanimiento. Señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otárola, en el despacho del Ambiente. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho de Cultura. Señora Mónica Janet Rubio García, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A quienes se les agradece por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se hará lectura a la Resolución Suprema 052-2014-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor César Villanueva Arevalo, al cargo del Presidente del Consejo de Ministros. Y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema 052-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor César Villanueva Arevalo. Y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor César Villanueva Arevalo, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Seguidamente, se hará lectura a la Resolución Suprema 071-2014-PCM, mediante la cual se nombra al señor René Gilbert Cornejo Díaz, en el cargo del Presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución Suprema número 071-2014-PCM, Lima, 24 de febrero del 2014, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve. Nombrar como Presidente del Consejo de Ministros al señor René Gilbert Cornejo Díaz. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Bien, se ha dado lectura al nombramiento de René Cornejo Díaz como Presidente del Consejo de Ministros. Se va a proceder a la juramentación. Señor René Cornejo Díaz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria os preme, y si no, que ella os lo demande. Bien, René Cornejo Díaz es ingeniero mecánico de electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1985. Es magíster en Administración por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAM. Acto seguido será lectura a las resoluciones supremas de la 072 a la 089-2014-PCM, mediante las cuales se nombra a los nuevos ministros de Estado, luego de cada cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 072-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Eda Adriana Rivas Franchini. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señora, Eda Rivas Franchini, Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y signó que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 073-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Pedro Cateriano Bellido Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 074-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía al señor Luis Miguel Castilla Rubio Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Luis Miguel Castilla Rubio ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 075-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Walter Jorge Albán Peralta Regístrese, comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Walter Albán Peralta Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío Sí, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no, que Él y la Patria os lo demande Resolución Suprema número 076-2014-PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Riva de Neira Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Daniel Figalo Riva de Neira Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío Sí, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no que Él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema número 077-2014-PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chandudí Regístrese, comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Jaime Saavedra Chandudí Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío Sí, juro Si así lo hicierais que Dios os premie y si no que Él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema Número 078 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Midori de Javich Rospigliosi Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío Si juro Si así lo hicierais que Dios os previsinó que Él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema número 079 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Juan Manuel Benítez Ramos Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 080 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Ana Jara Velásquez Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Ana Jara Velásquez Promete por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío Ante Jesucristo mi señor y Salvador sí prometo si así lo hicierais que la patria os premie y si no os lo demanden Resolución Suprema número 081 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Getzi Solís Regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Piero Piero Guesi Solís Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío si juro si así lo hiciéreis que Dios los premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 082 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez Regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Magali Silva Velarde Álvarez Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío Sí juro Si así lo hicierais que Dios los premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema Número 083 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Eleodoro Mayorga Alba Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Eleodoro Mayor Galva juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 084 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señor Carlos Paredes Rodríguez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 085 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Construcción y Saneamiento al señor Milton Fongese Lacerna Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente el Consejo de Ministros Señor Milton Fongese Lacerna Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Construcción y Saneamiento que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la Patria os lo demanden Resolución Suprema número 086 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Carmen Omonte Durán Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Carmen Omonte Durán Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío Por Dios por la patria por las mujeres y las poblaciones vulnerables del Perú sí juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema 087 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otalora Regístrese comuníquese y publiquese Firma Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz presidente del Consejo de Ministros Señor Manuel Pulgar Vidal Otalora Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de ambiente que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 088 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo Regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Diana Álvarez Calderón Gallo juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío si juro si así lo hicierais que Dios los premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número 089 2014 PCM Lima 24 de febrero de 2014 vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Paola Bustamante Suárez Regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo Presidente Constitucional de la República Rubrica René Cornejo Díaz Presidente del Consejo de Ministros Señora Paola Bustamante Suárez Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social que os confío si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Corrígeno Señor Bueno, Josefina, de esta manera se ha concluido con la juramentación del nuevo gabinete que preside desde hoy día René Cornejo Díaz. Han habido siete cambios ministeriales, además del de la presidencia del Consejo de Ministros. No, tenemos entonces... Fíjense, procede ahora al saludo a los invitados, entre ellos como recién estas autoridades políticas. En el Ministerio de Energía y Minas, como ya se ha mencionado, forman parte del gabinete ahora Eleodoro Mayorga, Juan Manuel Benítez Ramos en Agricultura, Piero Guesi Solís en el Ministerio de la Producción, Milton Bónguez deja el Ministerio de Agricultura para asumir la cartera de vivienda, Carmen Omonte, congresista de la República, es ahora la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ana Jara, quien deja justamente esta cartera de la mujer, asume las riendas del Ministerio de Trabajo. Paola Bustamante se desempeñó como viceministra de prestaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y es ahora la actual ministra de este sector. El saludo por parte de las ex ministras Nancy Laos, Gladys Tribeño, Mónica Rubio y vemos en la parte de adelante los ministros recientemente juramentados que integran ahora el gabinete de René Cornejo. Son siete los cambios ministeriales, además del de la presidencia del Consejo de Ministros que asume ahora René Cornejo Díaz.